Oración de la mañana Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno Salmo 50 Antífona Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Amén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se ha entregado como oblación y víctima por nosotros. Aleluya. Cántico de Tobías Antífona Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás con zafiros y esmeraldas. Aleluya. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenlos sus elegidos en Jerusalén. La ciudad del Santo, por las obras de tus hijos, te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor, y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos, y muestre en ti su amor hacia los desdichados. Por todas las generaciones y generaciones, brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor, nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice alma mía a Dios, Rey grande, porque Jerusalén, con zafiros y esmeraldas, será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás con zafiros y esmeraldas. Aleluya. Salmo 147 Antífona Vi la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Banda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Aleluya. Lectura breve. Hechos capítulo 5. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífono. Voy a prepararles un lugar, pero volveré otra vez, para tomarlos y llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Voy a prepararles un lugar, pero volveré otra vez, para tomarlos y llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Aleluya. Preces. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos, y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Digámosle. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, Tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día, y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día, y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria, y el bien de nuestros hermanos. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo, y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solícitos del bien de los hombres, y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas, y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, concédeles poder vivir para ti, y en ti gozar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.